¿Qué es la Universidad Católica? Pero dijo que cuando, por ejemplo, estaba caminando por los pasillos del Vaticano, lo escuchó hablar bien de Roberto Lavaña, el Papa habló bien de Roberto Lavaña. Seguramente debe haber hablado bien, primero porque está la noticia en Perfil, Perfil siempre habló bien de Lavaña, entonces es el único medio que podría haber dicho que el Papa habló bien de Lavaña. El segundo caso es porque Lavaña le dio la posibilidad a hacer que la fórmula Fernández-Fernández ganara porque además ayudó a disolver el peronismo federal. Como siempre hace Lavaña con el kirchnerismo, siempre le da una mano. Consciente o inconscientemente. Exacto. Entonces dicen que el Papa fue el artífice de la unión de Fernández con Cristina, así que en ese sentido creo que el hecho de que... ...está empezando esta noticia para todos ustedes. Gracias. Gracias.